Música Claro que sí, ahí con la música de la introducción bajando de intensidad damos comienzo a una nueva edición de la Biblioteca Ufológica ¿Cómo están queridos amigos? Como siempre estamos acá con nuestro experto, nuestro máster en ufobibliografía con doctorado en bibliotecomanía ufológica, don Sergio Sánchez Rodríguez ¿Cómo estás Sergio? Abrumado por los títulos Y eso que no dije lo del postdoctorado Generalmente estoy acostumbrado a que en el trato cotidiano gente con que me relaciono me adjudique cosas bastante menos honrosas sobre todo este año, este año ha sido generoso en epítetos así que gracias, gracias, muy bien contento de estar como siempre Hoy día vamos a viajar a Argentina si no recuerdo mal es el primer libro publicado en Argentina que vamos a diseccionar corrígeme si se me pasó alguno Parece que sí Parece que es el primero, ¿no? Creo que sí Estuvimos en España, estuvimos en Francia, estuvimos también en Chile y hasta en Alemania pero nos habíamos saltado a Argentina y vamos a hacer justo con Argentina y vamos a tomar a un autor importante Sergio, vamos a hablar hoy día de Pablo Rafa Vamos a hablar de un autor que no es un ufólogo pero es conocido debido a lo siguiente es un teórico de la ciencia ficción, un ensayista su campo de origen es la filosofía y a partir de ahí se ha dedicado a la indagación en torno a los mundos a los imaginarios propuestos por la ciencia ficción en una obra muy vasta y muy interesante yo estoy todavía leyendo El sentido de la ciencia ficción es un libro sumamente recomendable porque Capana además de hacer una historia de las ideas que están implícitas en las grandes obras del género está permanentemente teorizando acerca del sentido de ese tipo de literatura en particular de su relación con la cultura en general y de su hipotético futuro así es que imagínate el futuro de la literatura de anticipación que es lo de la literatura de anticipación es una manera muy restringida de concebir al género pero se usa con frecuencia y no es inexacto del todo o sea, es parte de la verdad lo que pasa es que no es toda la verdad del género la ciencia ficción claro vamos a partir con la ficha de Capana y vamos a después a diseccionar así que vamos preparando los bisturíes para hablar de Paolo Capana nacido en 1939 en Florencia, Italia y arribado a Buenos Aires cuando tenía solo 10 años estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires se ha desempeñado como profesor columnista, redactor y escritor es autor de una veintena de libros y quizás quedamos cortos siendo su especialidad como decía Sergio la ciencia ficción sin embargo ha abordado también asuntos relacionados con los ovnis en más de una oportunidad es uno de los pioneros en el estudio de la ciencia ficción en español y ha sido galardonado con distintos premios por sus ensayos algunos de sus libros elegí solo los que tienen algún vínculo con el tema madre de este programa pero por supuesto su obra es bastante más amplia en 1993 publicó Contactos Extraterrestres ese mismo año se publicó El mito de la nueva era el año 2009 apareció Conspiraciones Guía de delirios postmodernos el año 2010 Inspiraciones Historias secretas de la ciencia y el año 2021 Simulaciones Simulacros Ilusiones Fraudes Sergio un autor mayor es el que nos acompaña hoy día con este libro Sí Historia de los extraterrestres Mira es muy interesante la reconstrucción de las ideas en torno a los seres externos al ser humano a las inteligencias que podrían estar compartiendo este mundo y otros y por eso el libro que no tiene una pretensión de exhaustividad es un libro de pequeño tamaño es una introducción al tema es un repaso general sin perjuicio de que adquiere profundidad con muchas de las reflexiones que el autor hace entonces pero es un un excelente recorrido el que nos propone porque como se indica parte de las primeras especulaciones en la antigüedad clásica respecto de otros mundos y de los habitantes que podrían tener estos pasando naturalmente por por los siglos de la revolución científica en occidente y llegando a a nuestro tiempo desde las primeras especulaciones a los radiotelescopios por decirlo así todo condensado como digo en un libro de pequeño volumen pero que se las ingenia para estar adquiriendo profundidad llegado al caso es una revisión somera y general ojo es un tratado de la historia de la relación del concepto de los extraterrestres pero si es un libro que da una visión de conjunto es una sinopsis muy recomendable a ver este es un libro de divulgación entonces para empezar de divulgación pura y dura con afanes de alcance más masivo ¿no? claro de alcance más masivo pero por supuesto suponiendo un un lector promedio no tampoco es un libro que haga excesivas concesiones a a un que recién se inicia hay un hay una exposición detallada de algunos aspectos y otros que son más generales pero como digo es un libro de introducción sí bueno es un libro que forma parte además de una colección que se publicó en Argentina yo diría que antes del año 2010 ¿no? tú me dirás la fecha porque es una colección amplia con distintos temas relacionados con la ciencia una colección llamada Estación Ciencia publicada por Capital Intelectual creo que se llamaba la sí Capital Intelectual y había libros también de Leonardo de Leonardo Moledo y otros divulgadores científicos y en ese contexto entonces se enmarca esta esta obra de de Capana sí es el del año 2006 2006 sí hay una cuestión que uno no puede sino relacionar con el libro es la siguiente que nuestros extraterrestres es decir el concepto que tenemos de ellos supone necesariamente la revolución copernicana es el supuesto base si no no se no se comprendería porque por una parte y fija la morada o residencia de determinados seres algunos de ellos extraordinarios en inteligencia o en altura espiritual lo que se quiera pero no en este mundo sino en otros pero además comprendiendo que nuestro planeta es uno más entre otros que orbita en torno al sol y además eso trae implícita la noción de que pueden existir otros sistemas solares lo que estoy diciendo puede parecer evidentemente una trivialidad pero en siglos anteriores a la revolución copernicana no lo era en modo alguno no en vano yo lo conversaba hace un tiempo nosotros nosotros hemos presentado con el desarrollo de la voy a decirlo así entre comillas de la religión occidental es decir del cristianismo o en sentido amplio del judeo cristianismo como se quiera que la localización de Dios excede el mundo físico está fuera del universo físico y uno le pregunta a cualquier creyente contemporáneo que no se adhiera a una visión fundamentalista de que aceptan la noción de un Dios pero que está fuera del universo tangible o observable ¿cierto? sin embargo esa es una noción muy moderna porque en otro tiempo en otra época Dios tenía una residencia clara en el universo como se concebía no solamente espiritual extracósmica sino que bastante física aunque lejana aunque lejana yo observaba que solamente en una religión como la mormona como la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días solamente los mormones se atreven dentro de una religión moderna ojo a localizar un sitio cercano a Dios mismo al trono de Dios y es un planeta es el planeta Kolo yo no he visto nada igual en una religión moderna de ese mismo así es que esto es bien interesante y el libro a mí me permitió también replantearme la idea esta de seres inteligentes porque de eso se trata los extraterrestres son concebidos siempre como algún tipo de interlocutor posible para el ser humano más allá de los monstruos o las criaturas así que son también proyecciones de los animales de la tierra pero es un tema que no sería concebido como tal sino fuese por el descentramiento que se produjo con la con la revolución copernicana sin ninguna duda como decía Alexandre Coiré el gran historiador de la ciencia del espacio cerrado al universo infinito entonces el universo infinito la infinitud del universo lo que hace en definitiva es deslocalizar a Dios de un espacio específico y a su vez entender que lo que sucede aquí podría estar sucediendo en otra parte eso es muy importante y a mí el libro me logró hacer conectar o reconectar con esa reflexión te iba a hacer una pregunta de de youtuber de otro tipo de programa bueno y lo de extraterrestre Sergio ¿qué pasa con lo de extraterrestre? claro están aquí perdón no pude evitar recordar algo de un alguien que hablaba una vez de los ovnis en televisión y ni siquiera estaba hablando de la persona en cuestión ni siquiera hablaba de de la la paraufología o de la hipótesis psicosocial estaba hablando de otra cosa estaba hablando del tema de la tierra hueca de los platillos volantes provenientes del interior de la tierra y la entrevistadora le saltaba acá bueno pero y los extraterrestres y los extraterrestres no pero hablamos de extraterrestres y de eso a eso vinimos bueno 483 razas me acuerdo de alguien que decía que había como 400 razas extraterrestres y te sacan cifras así de cualquier parte ¿no? es un número arbitrario este libro el libro de Capana para volver para centrarnos en Capana este libro no va por ese lado ¿no? o sea yo aquí no encuentro yo no he leído el libro así que pregunto como ocurre normalmente en mi caso pregunto desde la más profunda ignorancia aquí no hay un capítulo dedicado al caso Adamski y otro capítulo dedicado a Howard Menger no eso no no pasa aquí no en realidad el libro es se inscribe dentro del género de divulgación científica Pablo Capana no es un uforo entonces no entra muy en detalle en el tema sin prejuicio de que hay un capítulo el capítulo 6 que se llama el mito ovni y parte citando la famosa película el día que paralizaron la tierra se basaba en una novela de Harry Bates de 1940 y también cita otra película la cosa que vino de otro mundo que tuvo recordemos una una segunda como se dice hoy día un remake creo un remake claro es el año 82 sin un recuerdo por John Carpenter se cita estas películas como expresión de y en eso hay una reflexión que me recuerda un poco a Cotmeyer los temores de la posguerra que sin duda le dieron fuerza a la especulación sobre los extraterrestres y la aparición de las noticias sobre platillos volantes en el 47 no elude el tema ovni aparece ahí por supuesto no es un ufólogo entonces su nivel de detalle no es el de otros autores pero hace un repaso de la historia rápidamente su perspectiva aunque no lo dice explícitamente pero se nota que es más bien escéptica pero en el buen sentido me refiero que se plantea con cierta distancia de la noción o al menos de que esté comprobada la 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 hipótesis de que dichas denuncias obedezcan a la observación de naves provenientes de otros mundos entonces el mito ovni significa eso distancia crítica y porque lo relaciona mucho con con el contexto de temor a la a la guerra nuclear cita también a Adamski en ese sentido y de hecho destaca que el mensaje de Klaatu el extraterrestre del día que paralizaron la tierra también en algún momento creo que lo dice Kornmeier es recogido por el propio Adamski dos años después de la película en esta noción Orton le señala que los venusianos están preocupados por las detonaciones nucleares en la tierra y están preocupados porque dichas explosiones puedan tener efectos en otros lugares del del sistema solar sino es que el universo mismo entonces esa esa idea también estaba presente y lo destaca nos dice que el miedo a la amenaza nuclear explique necesariamente el todo el problema ovni pero que tuvo una influencia en su divulgación en el interés del público también oye quería quería complementar un poco el día que paralizaron la tierra se conoce en España como ultimátum a la tierra sí y hay un remake tú mencionaste el remake de la cosa que vino del espacio pero hay un remake también de el día que paralizaron la tierra del año 2008 protagonizado por Keanu Rips no sé si la tienes en mente no no lo he visto no lo he visto no te has perdido de nada no te has perdido de nada creo que debiese ponerme al día en esto creo que ahí me va a ayudar Matías Morey seguro con su trabajo sobre estos temas de la cinematografía sobre esta terrestre sí hay un hay un remake no es muy digamos digamos que es mejor el el original claro la original es la es la que conforma el mito que se ha generado en torno a a esta esta historia con Klaatu y y la clásica frase final esa Klaatu varada anicto me van a matar los fanáticos de la ciencia ficción sí yo sé a lo que te refieres pero tampoco lo tengo muy fresco Klaatu varada anicto que es la frase con la que se controla o sea con la que se evita que el que el robot destruya la tierra digamos sí es que me recuerdo una vez que yo llegué y dije en una alocución por suerte no hay registro dije la frase en el ciudadano Kane de Orson Welles la famosa frase enigmática la famosa palabra y me quedé en blanco la palabra era Rosebud ¿cierto? Rosebud creo que es la palabra pero lo que me adelanté un poco me sobreestimé y quedé así fue un momento realmente incómodo y bochornoso por eso no hay registro eso fue exactamente lo que me pasó a mí que quise tirar la frase y se me olvidó cuál era el orden de la frase Klaatu parada anicto sí quería mencionar el remake del año 2008 porque la vi hace algún tiempo y claro es una película muy inferior al original sí a mí me pasó con la versión cinematográfica de la guerra de los mundos de los años 50 que me gustó mucho más la versión cinematográfica de los 50 que la de los 2000 porque la de los 2000 es muy buena en efecto también tiene su mérito si no quiero desmerecer eso pero se pierde lo que tenía la otra la de los 50 tenía realmente la te sugería el ambiente de catástrofe planetaria compartida no la la simple aventura de un personaje al cual se va siguiendo porque recuerdo que era muy conmovedor ver la gente rezando en las iglesias eso aparece en la de los 50 sí creo que pierde un poco eso y la la de los 2000 se pone un poco intimista incluso dentro del apocalipsis entonces yo creo que el apocalipsis no es un buen momento para arreglar problemas personales o familiares digamos cómo te relacionas con tu hijo yo creo que pero es que a Tom Cruise no le puedes quitar protagonismo ese es el problema sí hay una escena de la película del 53 creo que es la primera de la guerra de los mundos claro está la escena de la iglesia cuando está la gente encerrada en la iglesia y afuera están los marcianos destruyéndolo todo sí la de la bomba atómica te acuerdas que le tiran una bomba atómica y uno espera y yo como niño yo esperaba era la el arma suprema claro absoluta después de eso no hay nada si te falla esa te fallan todas y yo como niño esa película la vi niño por supuesto en los 70 había pasado 20 años de la película pero la vi más o menos como en el 72 por ahí esperaba que hubiesen destruido realmente los marcianos y de entre la humareda reaparece una de las naves marcianas o sea no pasó nada y yo sentí verdadero verdadera desolación ahora la cosa está muy enredada porque ya a estas alturas uno no sabe por una parte no sabe dónde a quién recurrir no sabe a quién esperar y no sabe quiénes son realmente los marcianos si no en ese tiempo en los años 50 probablemente capana lo menciona en su libro estaba bastante claro quiénes eran los marcianos los marcianos eran rojos básicamente el libro hace como 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 se trata de capana hay permanentes alusiones a la literatura de ciencia ficción obviamente y y también al y lo que es muy propio de este autor al contexto sociopolítico y cultural o sea eso está claramente ahora volviendo un poco al libro y está claro que en el propósito del mito ovni toma en cuenta la incluso los cambios de las ideas por ejemplo se refiere a Albert K. Bender se refiere al vanderismo y al tema de los hombres de negro mira hay muchos ufólogos que no lo hacen en sus libros y capana si lo hacen también hay una parte que le dedica a lo que llaman la arqueología extraterrestre se refiere a las ideas astroarqueológicas por supuesto de una perspectiva crítica y naturalmente le da un papel fundamental en el origen de estas ideas al personaje apadrinado por Ray Palmer que es Richard Shaver recordemos la serie del Shaverismo este reino oculto en la tierra y la lucha entre los velos y los teros y capana piensa que en gran medida ese tipo de contenidos llega con posterioridad a autores que son asociados inmediatamente con la llamada astroarqueología el término astroarqueología lo uso yo pero se entiende claramente cuando él dice aquí arqueología extraterrestre que está hablando de lo mismo claro entonces él tiene esa idea de que los temas de la ciencia ficción han nutrido no solamente a la ufología en sentido estricto sino en general a la creencia las visitas extraterrestres no solo las de ahora sino también las de antaño las del pasado remoto eso es eso es claro uno podrá entrar a discutir ciertos aspectos del planteamiento porque ya ese es otro tema pero esa es la teorización central acá también el tema del contacto es muy interesante la forma en que como es un libro de divulgación científica la forma en que se refiere a las especulaciones de los científicos sobre ese tema me resulta muy interesante y tiene muchas notas críticas por ejemplo a propósito de la posibilidad de que exista vida inteligente en el universo el optimismo por ejemplo de Carl Sagan y otros que mandan mensajes con cierta malicia yo diría pero bien Capanna recalca el hecho siguiente que en realidad los más optimistas son fundamentalmente físicos y astrónomos los biólogos son mucho menos dados al entusiasmo son mucho más circunpectos quizá porque dentro del contexto de las concepciones sobre la evolución biológica y sobre todo lo decía Ernest Mayer a quien cita Capanna Ernest Mayer ponía especialmente énfasis en el hecho de que era tal el nivel de circunstancias azarosas que concurrieron para que nosotros llegásemos a existir y con nosotros no solamente los primates sino que también en general la vida consciente que resultaba hasta cierto punto paradójico incluso impresionante el hecho de que existiera inteligencia que hiciera voy a usar una imagen poética de Carl Sagan que hiciera al universo consciente de sí mismo entonces era una cuestión tan difícil e improbable que en general se han mostrado más circunspectos ante el entusiasmo de físicos y astrónomos respecto de las probabilidades de contactarse con vida extraterrestre a través de que de de los mensajes de radio eso es los radiotelescopios captando y la la tierra emitiendo y por supuesto también enviando alguna sonda espacial con con información con la esperanza de que sea encontrada por extraterrestres que tengan la suficiente sintonía con una inteligencia como la nuestra para entender el mensaje la música recordemos esa famosa imagen música hay un un chiste que vi hace poco a propósito de la placa esta ¿no? con la figura del hombre y la mujer desnudos con la mano arriba que también ha sido cuestionado esto que tenga la mano arriba porque puede ser visto como un intento de agresión este saludo está claro nosotros sabemos que está saludando pero alguien que no nos conoce podría pensar este tipo me quiere agredir había un chico que decía que nos mandaban la placa de vuelta con un mensajito pidiendo que dejáramos de mandar fotos de personas desnudas sí sí me acordé no sé si esto es cierto o de leyenda urbana quiere decir que había mucha gente que le pegaban antes en los años 60 y 50 en Grecia porque hacían dedo así puristas hacían dedo así y eso equivalía en nuestro contexto a mostrar el dedo medio no lo voy a hacer ahora pero se me entiende entonces andaban haciendo dedo y les pegaban no sé si eso era real también he escuchado eso sí ahora sí imagínate lo que puede suceder con una inteligencia extraterrestre ahora sí hay algo que es real eso doy fe aquí en Alemania cuando piden tres es así y yo lo veo lo veo por mi hijo cuando él dice que quiere tres hace así y nosotros hacemos así o así sí es una tontera uno dice es una estupidez pero aquí para hacer tres es así y hacerlo de otra manera es equivocado es una locura así que lo de Grecia puede que sea cierto yo también lo he escuchado lo de Grecia lo del dedo sí ahora volviendo al libro aquí se plantean varias cosas muy interesantes y para alguien como yo bastante ignaro en este tipo de consideraciones fue materia de reflexión y por supuesto después de búsqueda ulterior una idea encontrada acá que me permitió tomar el hilo e ir profundizando a propósito del principio antrópico que yo había leído sobre él pero aquí se da una noción interesante sobre el punto y también una figura dentro de la especulación en el siglo XVIII y que llega con el impulso al XIX sobre la cuestión extraterrestre una figura como el poeta Alexander Pope que fue tan influyente en las especulaciones de otros más famosos sobre vida en otros mundos como Kant por ejemplo ese es un dato que yo encontré acá y la idea de la gran cadena del ser que es una idea que ya no no es precisamente muy apoyada por la cosmovisión científica vigente pero vaya a saber uno lo que pasa mañana de la plenitud del ser y la necesidad de que en esa plenitud del ser se produjese vida inteligente también un reflejo de la inteligencia humana tenía que encontrarse en otros mundos ideas expresadas con bastante solvencia y que tienen también un aspecto literario y poético de hecho gran parte de la especulación sobre lo extraterrestre fue poética la sátira de Voltaire sobre este extraterrestre gigante Micromegas que dio nombre incluso a una revista te acuerdas de la fundación de anomalía Micromegas hasta hasta caer ya en especulaciones de alto vuelo y muy crípticas como las de Lem sobre una inteligencia colectiva yo creo que da mucho para pensar a medias entre la especulación literaria y lo que nos ofrece la ciencia que interesante lo que dice porque en realidad si uno piensa se piensa como como aparecen como aparecen pensar muchos ufólogos el mito extraterrestre no nace del año 47 no nace con la caída del platillo volante en Roswell mucho antes los escritores de ciencia ficción los pensadores especuladores habían hablado ya de la posibilidad lo hacía Camel Flamarion con la pluralidad de los mundos habitados y se hizo mucho antes como mencionas tú entonces esto de la figura del extraterrestre no es algo que esté vinculado directamente a la ufología no nació con la ufología digamos la ufología es de alguna manera una rama paralela y probablemente muy poco trascendente en la historia del mito del visitante extraterrestre o del ser extraterrestre sí está bueno desde las especulaciones de Fontenelle hasta que también aparece mencionado en el libro por supuesto hasta lo de Swedenborg y me debería detener brevemente esto da para otro momento pero muy brevemente la figura de Manuel Swedenborg que es un vidente del siglo XVIII un sueco que es quizá el gran sistemático de la especulación del contacto con seres de otros planetas pero de otros planetas no solamente en un sentido físico que también en un sentido astral esotérico etérico etc que no es estrictamente físico y eso eso reaparece con los contactados reaparece con el contactismo de los 50 no es solamente que los extraterrestres de las delegaciones venusinas de esos años provinieran del planeta Venus en estricto sentido sino también cabe la posibilidad de que se estuviesen refiriendo a otros planos de esos planetas a otros niveles de existencia y Swedenborg es un personaje fascinante porque está en alguna medida en su además es un visionario está actuando en ambos niveles ángeles y extraterrestres lo que estoy diciendo entonces el Swedenborgismo ha sido una idea a fuerza notable notable se sepa o no a mí lo que me gusta es que siempre que aparece algo que se presenta como nuevo como el último aporte de no sé quién a la investigación o el último aporte de un contactado etcétera ya estaba antes en la historia 400.000 veces o sea al final nada nada es tan nuevo como nos quieren hacer creer aquí el que el que inventó el encuentro con los venusinos en realidad está replicando algo que ya pasó antes y así hasta el día de hoy gente que te presenta algo como el último gran invento ya pasó un par de décadas antes o sea se está repitiendo permanentemente el el círculo sí sí siempre al juicio de que alguien podría replicarte lo siguiente lo que pasa te podrían decir es que por cierto es un fenómeno antiguo y el ser humano se relaciona con él sistemática y permanentemente a lo largo de la historia pero no es que sea la inventiva humana la la desafiada sino más bien que es el mismo fenómeno el que se ha ido manifestando bueno es una posibilidad es una discusión que es inherente a la ufología misma claro claro oye estoy viendo acá el el índice el contenido del libro que consta de siete capítulos tú mencionaste algunos el primero hay alguien ahí el segundo la pluralidad de los mundos el tercero la gran cadena del ser el cuarto en busca de los marcianos el quinto la invención del extraterrestre el sexto el mito ovni y el último el contacto o sea hay una una un abordaje bastante amplio del del tema que seguramente no deja no deja no deja ningún punto pendiente claro y además ordena por ejemplo eso que uno leyó sobre las señales sospechosas ¿cierto? en algún momento porque no sé yo soy de los que cree que si hay una comunicación con extraterrestre va a ser a través de señales de radio o sea los radiotelescopios tienen mucho que ver aquí con eso entonces cada señal sospechosa es un abre numerosas posibilidades entonces uno ha leído siempre que han existido esas señales ¿se acuerdan? esa es la la CTA 102 CTA 21 que uno leía hay la figura de Nicolás y Kardashev me hizo recordar este libro Kardashev lo tenía en algún lugar de mi cabeza se me había olvidado pero ahí me reencontré con él o este tema de Wow ¿te acuerdan? sí esa astrónoma que escribió en un costado Wow porque hay señales y me recordó es imposible no hacerlo la película yo no leí el libro pero la película de contacto basada en una novela que escribió Carl Sagan con su esposa si no recuerdo mal y que fue protagonizada por Jodie Foster y me gustó bastante en esa película de hecho voy a decir algo el viaje que ella hace yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente pero el viaje que ella hace a la estrella Vega va por una especie de agujero de gusano o algo así fue para mí la mejor escena que yo he visto en una película de ciencia ficción me gustó muchísimo sin perjuicio de que y yo creo que ahí está el optimismo ilustrado de Carl Sagan de pensar que los extraterrestres por ser más por tener un mayor conocimiento van a ser bondadosos para mí eso sumamente eso es muy optimista digamos no estoy en modo seguro de que vaya a ser así sí ¿por qué tienen que ser buenos porque son porque son superiores porque son más avanzados pero eso no necesariamente creo yo los hace buenos es que hay mucha gente que cree eso que cree que que el mayor conocimiento es el mayor algún tipo de desarrollo ético superior pero yo pienso en la situación en que la especie humana ha tenido a numerosos animales y se me paran los pocos pelos que me quedan no sé si tú tú conoces la serie Futurama en Futurama hay se supone que es un futuro en contacto con seres extraterrestres más avanzados pero hay un planeta que se llama Omicron Persei 8 que es habitado por unos seres cuyo único objetivo es destruir la tierra y siempre están buscando excusas para destruir la tierra y son seres más avanzados pero les importa un carajo eso ellos quieren destruir la tierra y comerse a los seres humanos por cierto bueno en una de esas los extraterrestres lo que buscan no es un contacto angelical con nosotros no es venir a darnos consejos sobre el uso de las bombas atómicas a lo mejor simplemente si llegan acá se entusiasman con destruir nuestro planeta y con devorarnos quien sabe si si por eso que la verdad es que esta es una imagen que alguien usó pero esa esa idea del 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 espacio como un una extensión fría oscura silenciosa viene muy a cuento porque nuestras preguntas fundamentales se hacen al cielo pero no obtenemos ninguna respuesta yo he pensado que es mejor así es mejor así y las presas no delatan su ubicación y desde hace décadas el ser humano lo único que he estado haciendo es mandar mensajes estableciendo donde está el escondite no sé si es una buena idea ninguna argumentación respecto del progreso del conocimiento me satisface en modo alguno a mí bueno a quien carajo le importa pero si me preguntan pero yo creo que de todas formas la bondad o la maldad también la crueldad de los extraterrestres es pura hipótesis sin perjuicio de que pueden ser inteligencias inconmensurables de que ni siquiera nos demos cuenta de que el contacto se produce o sea a mí me gustó la película la llegada me gustó porque se enfatiza un punto que es interesante el abismo lingüístico eso yo he pensado así yo creo que todos los que estamos en esto en algún momento hemos especulado sobre realmente una inteligencia extraterrestre me acordé de marcianos al ataque también de mars attack donde los extraterrestres la película de tim burton donde los extraterrestres simplemente vienen a destruir no hay nada más que la destrucción pura y dura sin sentido vienen a destruir y a divertirse son como un grupo de 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 adolescentes en en estado de veridad aunque salen a a a hacer estropicios digamos eso es un poco de gamberros del espacio exacto y yo creo que esa película pone pone el tema del que estamos hablando que si uno cree por lo por lo que uno piensa uno quiere creer como decía Adamski que los extraterrestres vienen para ayudarnos como dicen muchos contactados hasta el día de hoy que son entidades superiores que que nos quieren ayudar a evolucionar ese cambio de era el paso a otro nivel y todas esas cosas pero ¿por qué no pueden ser simplemente malos también? me acuerdo siempre yo vuelvo lo que tú estás diciendo siempre vuelvo a Antonio Rivera que recuerdo que él en un texto cuenta que asistió a una conferencia entonces decía porque él expuso la hipótesis marciana en esas conferencias pero él decía que había escuchado otras que eran muy grandilocuentes en sus pretensiones entonces decía asistí con el ánimo estremecido a combates cósmicos entre las fuerzas de la luz y las tinieblas decía porque también puede ser extraterrestres malos y buenos se enfrenten acá en una guerra que lleva milenios entonces o millones de años entonces él decía frente a todo lo cual mi modestísima teoría o sea la hipótesis marciana asomaba como insignificante y no diré que y diré solamente que la rechifla del público se contuvo por respeto entonces me acordé de eso porque también hay algunos que sostienen que la guerra entre los extraterrestres malos y los buenos como los veros y los teros de Cheyber está en pleno desarrollo otra cosa que nos queramos enterar claro oye Sergio vamos vamos a ir cerrando ya con con Capana un no hablamos mucho de Capana podríamos tal vez brevemente hablar de la figura de este de este filósofo de este escritor de este intelectual que se ha dedicado en el último tiempo a la divulgación científica pero también a la reflexión y ha sido columnista trabajó en Página 12 es un un personaje muy importante es un un señor de de alto vuelo si es un es un es alguien que se ha atrevido a pensar la ciencia ficción sin temor a hacer filosofía como tal no no simplemente como un como una extravagancia o una licencia que se toma sino yo creo que es alguien que ha se ha permitido abordar el universo o los universos imaginados de la ciencia ficción más que imaginarios imaginados de la ciencia ficción y y hacer una reflexión filosófica auténtica el último libro yo no lo he conseguido pero me me se me antoja muy interesante porque entiendo que es como la la gran reflexión filosófica que hace capana en tiempos recientes que se llama natura por naturaleza él mismo dijo injustamente que no le había gustado en un comienzo el título lo escuché en la entrevista porque le sonaba como un producto de belleza o algo así a mí me encantó desde que lo vi natura naturaleza no no he leído el libro pero me late que va a ser algo muy interesante muy interesante y quería leer un pequeño fragmento antes de despedirme claro claro que sí es hacia el final dice más allá de las actitudes mesiánicas y apocalípticas del cine y la ufología Finney encontró se refiere a un personaje en particular que los entrevistados eran tan optimistas como Carl Sagan quien imaginaba el contacto como una oportunidad única para lograr un entendimiento cada vez más notable en humanidad y alcanzar la unidad global por supuesto el hipótesis de Sagan no se trataba de un encuentro físico sino apenas de una transferencia de información científica o tecnológica sin embargo y salvando las distancias la esperanza de que los extraterrestres traigan soluciones para nuestros problemas nos recuerda a los cargo cults de la melanesia allí hay cultos nativos que esperan desde hace décadas la llegada de barcos y aviones míticos cargados con todo el progreso al cual no pueden acceder Pablo Capana en este sentido coincide con una reflexión que hacía Jan Bruno Renard también amigo de este programa los extraterrestres como el cargo como el culto cargo de Occidente de Occidente yo diría que se ha difundido por todo el orden con eso quería cerrar esta breve reflexión sobre este libro Historia de los extraterrestres Muy bien con Pablo Capana entonces con Historia de los extraterrestres publicado el año 2006 por Capital Intelectual cerramos el episodio número 11 12 global de la biblioteca ufológica quedamos entonces conectados para la próxima semana con Sergio Sánchez como siempre que ha hecho la parte dura de la disección yo le paso el bisturí o le paso el alicate y Sergio hace el trabajo quirúrgico en este caso con un autor un intelectual de marca mayor argentino nacido en Italia en el año 1939 siempre siempre al final no olviden por favor visitar coliseosentosa.cl y suscribirse al canal de youtube de la biblioteca ufológica de coliseosentosa para tener las actualizaciones que permanentemente vamos a ir haciendo los videos nuevos que vamos a ir agregando ser los primeros en enterarse de las novedades y por supuesto apoyar este humilde proyecto en el que nos hemos embarcado de forma tan irresponsable con Sergio Sánchez entonces a quien le agradecemos como siempre su compañía Sergio muchas gracias por acompañarnos a quien también nos han acompañado en esta emisión un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana así será muchas gracias y a leer a leer a leer a Capana esta semana un abrazo hasta la próxima chao a a a a a a a a a ¡Gracias!